Noche de rock y leyenda, ¿cómo están? Nuevamente estamos con ustedes a través de Calama Televisión en nuestro espacio donde llevamos buenas leyendas esas leyendas que a lo mejor tú no conoces y que son características de nuestro norte pero también las vamos amenizando con buena música hoy se nos vienen muy buenas canciones, muy buenas bandas ¿por qué? porque la gente nos solicitó varias canciones y yo por supuesto las tomé en consideración para el programa en el día de hoy pero si ustedes también quieren sugerir canciones, ¿no es cierto? o grupos, como quieran, ya sea canciones o grupos me pueden escribir a mi whatsapp más 56 9 7 8 4 9 1 6 8 8 y ahí nosotros vamos a tenerlo en la lista de espera no, mentira, los vamos a incorporar en nuestro programa para que juntos hagamos este programa llamado Noche de rock y leyendas bien, partimos con una muy buena canción un amigo me dijo, oye Yoseli me gustaría que Noche de rock y leyenda tuviesen el tema de Suicide and the Bunchies esta banda que es del estilo rock gótico nace en 1976 es una banda británica y fíjense que yo creo que hace una inspiración a tantas bandas que uno empieza a ver en la época de los 80, ¿cierto? con ese corte de pelo de la vocalista la forma de vestir de los muchachos entonces yo creo que hay toda una inspiración también para el rock alternativo vamos entonces a escuchar, podríamos decir a Suicide y las almas en pena algo así, ¿cierto? traducido en el español vamos entonces con esta buenísima rulita que nos han escogido aquí en Calama Televisión para disfrutarlo en Noche de rock y leyendas ¡Suscríbete al canal! 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 encadenado y con el torso desnudo en serio esto siempre lo han comentado especialmente los conductores que pasan por ese punto específico los choferes ya sean de camiones buses automovilistas no es cierto que pasan por el sector por el punto donde está pampunean dicen que han visto este esta figura no cierto de esta mujer muy espeluznante que obviamente no se atreven a detenerse para ver más al respecto la leyenda de pampa unión la hoy en ruina ciudadela de pampa unión es quizás uno de los lugares ligados a la actividad salitrera más popular y emblemática por décadas su nombre fue sinónimo de bohemia mujeres complacientes comercio y parrandas eternas por eso se dice que una enigmática mujer llegó del más allá para darle un nuevo giro a esta historia y tal vez vengarse por el desprecio de un amor sólo hace un par de meses la vieron por última vez portaba un látigo y estaba vestida con el traje de cuero negro que resaltaba su figura con su rostro claro indefectible escolta un hombre encadenado y con el torso desnudo como un verdadero esclavo desde hace algún tiempo es el comentario obligado de los choferes de buses y automovilistas que en medio de la noche pálidos de pánico no han tenido el atrevimiento de detenerse para descubrir el misterio tras su figura noche de rock y leyenda nos vamos con esta buenísima leyenda te va a gustar pero te va a dar miedo me habían pedido a través de las de las redes sociales que nosotros tenemos facebook instagram en varias historias y leyendas algunas que son del norte y otras que son como bien universales podríamos decirlo sí porque por ejemplo por hablar de del viejo del saco por hablar del jinete sin cabeza eso son leyendas universales no es cierto que no solamente son de chile o del norte bueno y refiriéndonos refiriéndonos a esto nos pidieron la leyenda del silbón la verdad que me costó buscar esa información mira me salió verso otra vez otra vez y la encontramos claro es bastante aterradora a mí me dio miedo cuando la estaba leyendo y yo dije guau las cosas que me piden ok yo soy un poquito temerosa en la noche quien no le da miedo en la noche y que le vayan a tirar las patitas con esa mano negra de repente que sale por debajo de la de la cama vamos entonces con esta leyenda la leyenda del silbón la leyenda del silbón según la leyenda en vida era un joven terco caprichoso mal educado y consentido al extremo siempre acostumbrado desde pequeño a ser complacido en todo él se pasaba de cantina en cantina desperdiciando su vida en el alcohol le apodaban el silbón porque eso era lo que mejor sabía hacer silbar pero una noche se enojó por lo que vio que le habían servido en la mesa ya que le dijo a su madre que quería asadura de ciervo para cenar luego él se levantó se fue de su casa furioso hacia la cantina para calmar su ira por lo que la mujer le dijo a su esposo que fuera al bosque para cazar un ciervo para su hijo sin embargo el hombre no pudo usó el cuchillo de casa de su padre y con él sacarle las tripas finalmente las empacó en tela de camisa y se las llevó a casa tras este hecho le llevó las tripas a su madre la cual al ver las últimas sospechó un poco así que le preguntó varias cosas y hasta que la madre se dio cuenta de que estaba cocinando las tripas de su marido entró en pánico y comenzó a gritar pidiendo auxilio y de castigo su abuelo lo mandó a que lo ataran a un poste en medio del campo a destruirle la espalda a golpes violentos con latigazos para que luego sus heridas fueran lavadas con agua ardiente y sábila y al liberarlo lo pusieran junto a dos perros hambrientos y rabiosos después de haberlo torturado su abuelo lo condenó a vagar siendo perseguido por los perros del diablo antes de liberarlo su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad diciendo maldito eres y maldito serás para el resto de la eternidad hasta que dios tenga piedad de tu alma silbón después de ser condenado fue a donde estaba el cadáver de su padre el cual los animales silvestres se habían encargado de limpiar para luego meterlos en un saco y llevárselos con él para convertirse en leyenda según lo que supuestamente han visto pasear al silbón por el campo lo describen como un hombre adulto delgado que llega a medir seis metros de altura que viste ropa desgastada lleva un sombrero enorme en su cabeza y lleva cargando un saco lleno de huesos se pasea por el llano o por el campo matando a personas mujeriegas y borrachas para beber su sangre alcoholizada se dice que su silbido suena como la melodía del do re mi fa sol la si do pero de una forma espeluznante que suena en un sombrío y fantasmal eco se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca es porque está lejos así que no hay peligro pero cuidado para los viajeros que caminan solo por los llanos campos en altas horas de la noche porque cuando su silbido se escucha lejos es porque el silbón está cerca bien llegó el momento de comenzar a despedir noche de rock y leyenda espero que le haya gustado el programa en el día de hoy si te gustó dale dedito para arriba en youtube corazoncitos en tiktok en instagram corazoncitos también en twitter en twitter parece que un me gusta un corazón algo así claro un pajarito bajajaja un pajarito volando no es que el twitter claro en donde quiera que nos vea apoyen nuestra causa apoyen nuestro trabajo y recuerden nuestro blog para que lean los contenidos que ya hasta el momento de su vídeo está bastante interesante y cada vez va tomando más más forma no mi blog es jocelynrobledo7.blogspot.com ya lo saben para que me apoyen ahí leyendo todo lo que yo publico y mostrando todo lo que subimos en tanto música y vayan vayan que les va a gustar bien nos despedimos gracias totales chao rockeros